Buenas noches, ¿cómo les va chicos? Bienvenidos al Imbatible 2010. Bueno, ahora los voy a presentar inmediatamente para que la gente los conozca. Así vamos directo al juego. Aymara, me da que no nombran, Aymara va al Colegio Cardenal Stepinac. ¿Dónde queda Stepinac? En Eurlingam. ¿Se dice así Stepinac? Stepinac. Stepinac, más fácil. Claro. Santiago, va a la Escuela Técnica Rayo. Buenas noches, Susana. Buenas noches, mi amor. Laura, va al Instituto Padre Elizalde. Buenas noches, Susana. Buenas noches, mi amor. Sacha, Sasha, va al Instituto José Mármol. Buen día, buenas noches, Susana. Buen día, buenas noches, da igual. Sacha o Sasha. Sasha. Sasha, nombre sexy. Narela, mirá qué nombre, hoy van a venir a nombres increíbles. Narela, va al Colegio Madre del Buen Consejo. Hola, Narela. Hola, Susana. Hola, amor. Y Juan Cruz va al Colegio Leopoldo Lugones. Buenas noches, Susana. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, señor juez. Hola, Susana, buenas noches. Buenas noches. Él nos va a ayudar en todo, ¿no es cierto? Así es, como siempre. Como siempre. Bueno, todos los participantes se llevan de regalo una netbook de Fravega. Y el ganador se lleva un viaje para cuatro personas a las cataratas del Iguazú con todo pago, alojamiento para cuatro personas, excursiones, tú, tú, tú. Y Fravega le regala el colegio del ganador del Imbatible, una compu de mesa enorme, divina. Bueno, empiezo por Aymara. ¿El cuerpo humano tiene más glóbulos blancos o rojos? Rojos. Correcto. Santiago, ¿cuál es la capital de la provincia del Chaco? Eh, Resistencia. Correcto. Laura, según la costumbre popular, ¿qué flor se deshoja preguntando me quiere mucho, poquito, nada? Me quiere mucho, poquito, nada. ¿No lo hacen más eso? El que lo escribió es un viejo, entonces, porque te digo... La Margarita, ¿no se hace más, chicos? ¿No están ustedes me quieren mucho, poquito, nada? Ay, yo estaba todo el día, me quieren mucho, poquito y nada, lo da a ustedes. Bueno, nada, entonces, Zaya, ¿en las esponjas pertenecen al reino animal o al reino vegetal? Animal. Correcto. Narela, ¿cuántas hermanastras tiene la Cenicienta? Dos. Correcto. Juan Cruz, ¿qué número es mayor? ¿Menos tres o menos cuatro? Menos tres. Correcto. Aymara, ¿dentro de qué objeto suele dormir el Chavo del Ocho? En un barril. Correcto. Santiago, ¿los anfibios son animales vertebrados o invertebrados? Invertebrados. Vertebrados, vertebrados. Laura, ¿en qué provincia argentina se encuentran las cataratas del Iguazú? Misiones. Correcto. Zaya, el Pacto Federal de 1831 fue firmado por Buenos Aires, Santa Fe y ¿qué otra provincia del litoral argentino? ¿Cuál pacto era? El Pacto Federal de 1831. ¿Córdoba? No, Entre Ríos, porque era del litoral. Ah, claro. Litoral. Narela, en música, ¿qué figura tiene mayor duración? ¿La blanca o la redonda? La blanca. La redonda. Juan Cruz, ¿cómo se llaman los cinco hermanos que nacen el mismo día? ¿Mellizos? Cinco. Ah, Quintillizo. Quintillizo. Ustedes, si no entienden, díganme que yo se las hago otra vez. Yo a veces no quiero hablar porque están pensando, ¿viste? Bueno, Aymara, ¿qué provincia tiene mayor superficie? ¿Jujuy o Mendoza? Mendoza. Correcto. Santiago, ¿el zapallo crece bajo la tierra o sobre ella? Bajo la tierra. Sobre. El zapallo, ¿viste? Lo ves, lo ves ahí, caminás y ping, lo estás viendo. Laura, ¿quién lleva los huevos del caballito de mar durante la gestación? ¿El macho o la hembra? La hembra. No, acá no, en este caso el macho. Él lleva los huevos, mira vos. No sabía yo tampoco, ¿eh? Sasha, ¿con qué provincia limita al norte Santa Cruz? Chubut. Correcto. Narela, ¿cuál es el nombre de la raza del comúnmente llamado perro de policía? Un perro de policía es... Ovejero alemán, es un ovejero alemán. Juan Cruz, ¿cómo se llama la región formada por las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones? Entre Ríos, Corrientes y Misiones. ¿Cuyana? No, Mesopotamia, la Mesopotamia. Aymara. ¡Ah, tiempo! ¿Cómo ha sido, señor juez? Tenemos un empate con dos errores cada uno entre el número 2, Santiago, número 3, Laura, número 5, Narela y número 6, Juan Cruz. Ah, todos. Casi todos. Por lo tanto, el desembate es mediante la botonera, entonces, entre número 2, Santiago, 3, Laura, 5, Narela y 6, Juan Cruz. 2, 3, 5 y 6. Así, Susana. Ustedes tienen que apretar la botonera, chicos, para votar, a ver quién nos abandona. Es horrible el método este, pero tiene que ser así. Bueno, pueden votar, todos no quieran. Fuerte apretando. A ver, señor juez. Santiago, sumó más votos, por lo tanto debe retirarse, Santiago, ¿eh? Obtuvo cuatro votos. ¿Ah, sí? Así es. ¿Lo votaron todos a él? Así es. Ay, pobre Santiago. Santiago debe ser porque el guisoso es que más sabes, ¿viste? Bueno, se va con su premio de Ferra Vega. Y vamos a Aymara. ¿Cómo se llaman los triángulos que tienen tres lados distintos? ¿Y sóceles? Escalenos, escalenos. Laura, ¿a qué luna llamamos luna nueva? ¿La que está totalmente iluminada o totalmente en sombra? Totalmente en sombra. Correcto. Sasha, ¿a qué gobernador del siglo XIX se lo conoció como el restaurador? No, no sé. ¿Quién era el restaurador? Estoy segura que lo sabés. No, no sé. Disculpame. Ay, mi amor. Restaurador Juan Manuel de Rosas. Está bien. Narela, ¿en qué órgano del cuerpo humano se encuentra la retina? En el ojo. Correcto. Juan Cruz, en condiciones normales de presión, ¿a qué temperatura hierve el agua? 100 grados en tiros. Correcto. Aymara, ¿cómo se llama el polvillo que tienen las flores en sus estambres? Polen. Correcto. Laura, ¿a los hinchas de qué club se los apoda los pincha? Pincha ratas también puede ser. ¿Independiente? No, estudiantes de La Plata. Le tocó una de fútbol a una nena. Sasha, ¿qué fracción es mayor? ¿Dos séptimos o dos octavos? Dos séptimos. Correcto. Narela, ¿un trozo caído del espacio se llama meteoro o meteorito? Meteorito. Correcto. Juan Cruz, ¿cuántos eran los ladrones de Alí Babá? Tres. Ay, no, ojalá. Eran 40. Alí Babá y los 40 ladrones. ¿Te acordás del cuento o no? No, me mataste. Pero no lees más cuentos tampoco. Ay, cómo cambiaba. Dios mío, lo leí. Bueno, Aymara, ¿qué tipo de relieve predomina en las provincias de Buenos Aires y La Pampa? Sanura. Correcto. Laura, ¿quién es considerado el padre de la patria de Chile? San Martín. No, era chileno. Bernardo O'Higgins. O'Higgins es el patriota chileno. Sasha, ¿en qué insecto se transforma la oruga? En mariposa. Correcto. Narela, ¿en qué club europeo juega Lionel Messi? Barcelona. Correcto. Juan Cruz, ¿qué actor protagonizó la película Titanic? Leonardo DiCaprio. Correcto. ¿Cómo ha sido esto, señor juez? Lamentablemente, Laura debe retirarse. Cometió dos errores en esta ronda, Susana. Mi amor, es que le tocó una de fútbol. Pobre Laurita, se va con su premio de Fravega. Gracias, Laura, por venir a morir. Hasta luego. Hasta luego, mi amor. Aymara, ¿qué océano baña las costas de Perú? El Pacífico. Correcto. Sasha, ¿cuál es la ciudad más austral de la Argentina? Ushuaia. Correcto. Narela, ¿cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? Saturno. Júpiter, Júpiter, Juan Cruz, el ornitorrinco, ¿es un mamífero? No, Susana. Es un mamífero, mi amor. Aymara, ¿qué significa la sigla ovni? Objeto volador no identificado. Correcto. Sasha, Guatemala, ¿forma parte de Sudamérica? No. No, es de Centroamérica. Correcto. Narela, ¿cuál es el resultado de elevar un número a la potencia cero? Uno. Correcto. Juan Cruz, ¿quién inventó el pararrayos? ¿Puedo? Franklin, Benjamín Franklin. Aymara, ¿en qué provincia argentina nació la cantante Mercedes Sosa? Santa Fe. Tucumán, Tucumana. Sasha, ¿quién fue el subcampeón del mundial de fútbol del 2010 en Sudáfrica? Holanda. Correcto. Narela, ¿cuántas películas componen la saga El Señor de los Anillos? Tres. Correcto. Juan Cruz, ¿cuánto es el 25% de 200? 50. Correcto. Ay, qué rápido pasó. Señor juez, ¿qué ha pasado? Juan Cruz, sin debe retirarse, cometió dos errores en esta ronda, Susana. Mi amor, Juan Cruz, querido. Bueno, se va con su netbook. Gracias, Juan Cruz. Gracias, Susana. Gracias, amor. Esta es la semifinal. Uno de ustedes tres va a ser el imbatible o la imbatible de esta noche. Aymara, ¿qué primera dama argentina impulsó el voto femenino? Eva Perón. Correcto. Sasha, ¿qué provincia argentina se lee igual de adelante para atrás y de atrás para adelante? Neuquén. Correcto. Narela, ¿cómo se llama el cuadrilátero que tiene solo un par de lados paralelos? Paso. Y hacételo en la cabeza, el trapecio. Bueno, Aymara, ¿qué número tiene más cifras? ¿400.000 o 428? No, perdón. ¿400.000 o 428? 400.000. Claro, esto es como para confundir. Bien, Sasha, ¿qué país sudamericano tiene un club de fútbol llamado Inter? Brasil. Correcto. Narela, ¿cómo se llama la larva de la rana? Renacuajo. Correcto. Aymara, ¿qué caudillo fue asesinado en Barranca Yaco, en Córdoba? ¿Cuémez? Quiroga, Facundo Quiroga. Sasha, ¿qué parte del cuerpo estudia la dermatología? La piel. Correcto. Narela, ¿cómo se llama el deporte que agrupa las disciplinas de carrera? Salto y lanzamiento. No, pésalo. Paso. Es uno que hace todo, es... Atletismo, atletismo. Aymara, ¿cuál de los tres poderes del Estado preside el presidente de la nación? Ejecutivo. Correcto. Sasha, ¿con qué apodo se lo conoce al cantante cordobés Carlos Jiménez? La Mona Jiménez. Correcto. Narela, ¿cuál es el nombre de pila del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Me repetí la pregunta? ¿Cuál es el nombre de pila del actual gobernador de la provincia de Buenos Aires? Mauricio Macri. No, no. Es el jefe de gobierno. El gobernador es Scioli. Daniel Scioli. Tiempo. ¿Cómo ha sido esto? Narela debe retirarse. Susana cometió tres errores en esta ronda. Mi amor, Narelita, gracias por venir a jugar, amor. Se va con su premio, Narela. Y ahora sí, hemos llegado a la final. Entre Aymara y Sasha. Ahora se van a acercar, porque más cerca nos vemos mejor todos. Lo bueno, chicos, que no está el reloj para torturarle la cabeza. O sea, tienen todo el tiempo del mundo, pueden pensar todo lo que quieran. Mucha suerte para los dos. Muchas gracias. Bueno. Aymara, ¿cómo se llama la energía que se obtiene del aprovechamiento de las corrientes de agua? Hidráulica. Correcto. Sasha, ¿cómo se llama la energía que se obtiene del aprovechamiento de los vientos? Eólica. Correcto. Aymara, ¿en qué país se encuentran las ruinas mayas de Chichen Itza? México. Correcto. Oh, Sasha. Sasha, ¿en qué ciudad se firmó el acuerdo que dio origen al Mercosur? Brasil. Paraguay. Paraguay. Aymara, ¿quién pintó la obra maestra La Mona Lisa? Da Vinci. Correcto. Correcto. ¿Qué artista argentino fue bautizado como el pintor del riachuelo mostrando en sus obras los paisajes de la boca? Quinquela Martín. Correcto. Mi amor. Aymara, ¿en la bandera de Francia? ¿De qué color es la franja de la izquierda? Azul. Correcto. Sasha, ¿en la bandera de Italia? ¿De qué color es la franja de la izquierda? ¿De cuál? ¿De Italia? De Italia. Verde. Correcto. Aymara, ¿cómo se llama a los animales que se alimentan principalmente de insectos? Insectívoros. Correcto. ¡Ay! Hoy me asusté yo, me asusté yo. Aymara. Aymara es la imbatible de esta noche. Sasha, que sabía un toco, pero mi amor, eran la verdad unos genios, unos genios. Aymara, te ganaste un viaje a Cataratas del Iguazú para cuatro personas y Fra Vega te regala una netbook para vos y una compu para el colegio. Y les voy a dar un beso a cada uno, vengan conmigo, porque la verdad son unos genios. Te felicito, mi amor. Hola. ¿Cómo sabés, Sasha, con esos anteojos? Susana, le agradecemos a Recanto Parque Hotel, que lo invita junto a su familia a las Cataratas con traslados, excursiones y alojamiento. Fabuloso, un hotel divino y se van a divertir como locos. ¿Cuántos años tenés vos? 14. ¿Y vos? 14. Ay, mi amor. Bueno, los felicito y muchas gracias por venir a jugar con nosotros, imbatibla, y nos vamos, seguimos con el programa.